Mira que no hay un tiempo, pero te desvaneces Siempre me ha vuelto un tiempo, pero hoy no me apetece Y me entiendes que siempre, has sido diferente Como eres que has sin agua, como madre y sin gente Yo ahora quiero que vuelvas como niños los libres Desde que te has sido, no tengas la noche y gente No he cortado el pedo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna foto en Tinder Mi musa de esa prota de mis canciones tristes No puedes cerrar los ojos sin que me desviste Tú dime a las demás que no le quedan los chifes Solo te doy a ti No puedes cerrar... Siempre congelar el mundo, siempre que nos vemos Discutir contigo es como un piroteo Y pienso en morirme primero Oh, 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 oh